Para el foro penal venezolano, la ley de amnistía que fue consignada formalmente este jueves ante el Parlamento representa el primer paso no sólo para la recuperación de los derechos humanos en Venezuela, sino el reconocimiento de que se cometieron violaciones en contra de ciudadanos inocentes. En la Asamblea Nacional quedó plenamente demostrado que se reconoce que en Venezuela existió persecución por motivos políticos y que ese oscuro capítulo de la persecución debe cerrarse. Y esta ley de amnistía y de reconciliación nacional es el primer paso para eso. Los abogados encargados de la defensa de cientos de estudiantes durante las manifestaciones de 2014 en Venezuela creen que son necesarios algunos cambios en el instrumento legal para garantizar que sea aprobada y promulgada sin retrasos. Hay algunos conceptos que permanecen un poco difusos en la propuesta que había hecho el foro penal venezolano. Concretamente se establecían una serie de definiciones que hacían mucho más fácil, mucho más clara la aplicación de la ley y esas definiciones no están contenidas en esta propuesta de la Asamblea Nacional. Las definiciones con respecto, por ejemplo, a lo que debe ser entendido o no como una violación grave a los derechos humanos, las definiciones con respecto a lo que debe ser entendido o no como un perseguido, como un preso político, etc. Son planteamientos que vamos a volver a hacer porque consideramos que van a contribuir a que tanto de un lado como en el otro haya tranquilidad. Advirtieron sobre la posibilidad que el máximo tribunal del país pueda intervenir para impedir su aplicación y explicaron que en ninguno de los hechos contemplados en la ley se deja margen para evadir una pena. En ninguno de ellos se habla de impunidad con respecto a quienes hayan violado los derechos humanos, a quienes hayan cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o cualquier tipo de agresión absolutamente rechazada por la comunidad internacional y por la comunidad nacional. La amnistía, la ley que se está planteando es una ley de abrazo. De acuerdo al foro penal, el presidente Maduro tiene varias alternativas, pero estaría imposibilitado a negarle en su totalidad. Lo que sí podría solicitar el primer mandatario de Venezuela son modificaciones y objetar parte de su contenido a través de un veto, lo que obligaría a realizar tres debates y no dos discusiones del instrumento legal. Otra alternativa sería pedir la revisión de su constitucionalidad ante el TSJ. En Caracas, Maritrini Mena, TV Venezuela.